En nombre de la Asociación Cuerpo Consolar San Pedrano, quiero dar un saludo muy especial a nuestros aliados importantes que son la Asociación Hondureña a rescate de los valores y la moral, Balmoral. Los directivos y su presidente, distinguido ser humano muy especial, don Fuad Farah. Recuerdo muy bien que inició su proyecto, don Fuad, en el año 2008. Me contactó sobre el proyecto y quería dar unas charlas cuando estuvimos en la Cámara de Comercio Industrial del Progreso a los agremiados de nuestra Cámara y le di la bienvenida y hicimos la charla y era un proyecto espectacular de mucho éxito. Desde entonces, don Fuad y sus directivos, su Junta de Colaboradores, han estado trabajando, luchando altamente para fomentar los valores y la moral adentro de nuestra sociedad. Y por eso lo agradecemos nosotros infinitamente. Y de verdad han beneficiado muchas personas de esas charlas, de esas informaciones, de esas animaciones, de lo bueno que uno puede hacer como ser humano. Muchas empresas han aprovechado esas charlas para su personal y muchas fundaciones, instituciones han aprovechado también todos esos ánimos para que uno tenga los valores y la moral siempre en su mente, en todas sus actuaciones. Y eso, para nosotros, en la Asociación Corpo Mosa San Pedrano, estamos muy agradecidos. Y de verdad, para nosotros, es un tesoro muy importante, que somos aliados con una alianza muy firme, que hemos armado con Val Moral el año pasado, para que cooperamos, difundir y también resaltar los valores entre la sociedad. Nosotros, la Asociación, estamos en nombre de un país que nosotros representamos. Lo agradecemos muchos esfuerzos para este noble, noble causa que está manejando Val Moral. En este tiempo donde estamos en cuarentena, donde estamos en cuidados de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras personas también, me gustaría enfatizar sobre unos valores que hemos escuchado, hemos aprendido también, por medio de Val Moral, que son la honestidad. La honestidad es muy importante en este tiempo, para que nosotros, como personal y profesionales de autoridad, tenemos todo el empeño para ayudar a lo más necesitamos. Igualmente, la responsabilidad a tomar en nuestras acciones, las que estamos haciendo para el beneficio de todos. Nosotros, como seres humanos, siempre podemos ayudar, aunque sea con lo mínimo que uno puede o con lo máximo que uno puede. Depende de la capacidad de cada persona. Ahí es donde viene el valor de la sensibilidad. Uno tiene que ser sensible con los demás, con los más necesitados, y apoyar en tiempos difíciles, como estamos pasando, no solo nosotros aquí en Honduras, todo el mundo, para poder salir adelante. Esperamos a Dios y con los esfuerzos de todos, y con la implementación de los valores humanos a nuestras acciones, vamos a salir adelante. Y finalmente, hay un tema que es muy importante, que uno puede pensar, que es el amor. Y aún uno tenga el amor en su corazón, al prójimo, amor al trabajo que uno hace, amor a ser humano, ahí donde nosotros podemos superar todas las dificultades que pasan por nosotros. Muchas gracias. Gracias.